hola mis amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te voy a enseñar la forma de abrir un archivo hizo o la forma de montar un archivo hizo comencemos bueno los archivos hizo normalmente son como este que puedes ver aquí y que es un archivo hizo pues los archivos hizo son archivos que contienen información o y documentos o cualquier cosa que puedas utilizar por ejemplo en este archivo hizo puedes encontrar juegos programas según lo que como lo hayas descargado de donde o de lo que quieras instalar en tu computadora entonces viene un archivo hizo como puedes ver el icono de este archivo hizo es como un cd o un dvd es muy parecido sino que este cd o dvd es virtual no es como un físico como el que podemos antes veamos normalmente este es un archivo hizo para abrir este archivo hizo lo que necesitamos es en el caso de windows 7 y windows 8 necesitamos un programa hay bastantes programas pero no todos son gratuitos hay un solo que yo he utilizado que es gratuito y es muy bueno que te voy a decir después y en el caso de windows 10 ya no hay necesidad de utilizar programas ya que por tener windows 10 ya que windows 10 tiene la posibilidad de abrir estos archivos sin necesidad de ningún programa vamos a ver yo como en este caso tengo windows 10 para abrir este archivo lo que debo hacer es lo siguiente vamos a ver mi unidad de cd en mí es mi pc mira aquí tengo fuerte está conectado mi celular mi disco c la unidad de y una unidad diferente que es la de dividir esa no hay ningún cd casi como ahora no se usa entonces vamos a abrir ese archivo ese archivo que lo voy a abrir ese archivo hizo va a aparecer aquí un icono el cual lo voy a abrir mira le voy a minimizar y éste le voy a dar este es un juego que se llama selen y no sé si lo conocen bueno entonces éste le doy clic izquierdo digamos clic derecho y en windows 10 te va a dar la posibilidad de esta opción esta opción dice montar simplemente le damos clic ahí y listo mira ya se abrió todo lo que tiene ese archivo como podemos saber eso vamos a irnos a nuestra unidades y como puedes ver aquí se abrió una unidad diferente que es la unidad e que es una unidad virtual no es una unidad unidad sólida por si acaso entonces al momento de abrir esta unidad mira quita están todos los archivos que tenía este este archivo iso así de sencillo yo puedo aquí darle clic en este para que se instale el el juego que ahorita acabé de abrir así de sencillo es abrir en windows 10 no necesitas ningún programa vamos a expulsar como expulsar esto si ahorita que ya lo monté en windows 10 simplemente vas aquí donde está la unidad de cd le das clic derecho le das en expulsar y ya no tienes se desapareció la unidad así de sencillo se expulsa en windows 10 ahora como te dije para windows 7 y windows 8 mira te recomiendo este de aquí este programa que se llama virtual clone drive que es un programa para montar archivos iso como puedes ver aquí este programa es gratuito no es de pago si tú necesitas uno de pago yo te recomiendo porque es uno de los mejores gratuitos también hay uno que se llama demon tools que ese sí es de pago y si quieres instalarlo yo te recomiendo ver este este el vídeo que vas a ver aquí arriba te dejo un enlace para que puedas ver el vídeo o en la descripción de este vídeo vas a encontrar un vídeo de que te lleva para instalar el demon tools gratuitamente claro que es de pago pero yo te voy a dar las herramientas para que puedes hacer en este caso yo te recomiendo que utilices virtual chrome que es muy liviano y es muy bueno entonces para eso lo que vamos a hacer es darle descarga aquí yo te voy a dejar el enlace en mi blog o en mi página web vas a encontrar el enlace de esta aplicación ya que en mi página web también podrás encontrar otros programas que no todos son de pago digamos no todos son gratuitos son algunos de pagos pero aquí podrás encontrar varios vas a encontrar 8 programas para abrir en windows 10 en windows 8 entonces aquí vas a encontrar el enlace de este para descargar este simplemente le das aquí donde dice descargar cuando ya ingreses a mi página y vayas aquí te saldrá esta ventana y le das en descargar aquí una vez descargado lo simplemente lo vamos a dar clic en la descarga o vas a a la carpeta de descargas pedir a permisos tú no vas a ver esto listo una vez hecho eso te saldrá esta ventana pequeña que te va a decir que se va a instalar si estás de acuerdo con la licencia le das en aceptar aquí te va a pedir que señales todo lo que quiere instalar yo te recomiendo que es marques todas las fichas y le das en siguiente luego te dice en qué carpeta quieres instalar le das si quieres cambias la carpeta o simplemente la instalas donde está y listo se instalará no demora nada como puedes ver ya le das en cerrar y aquí podemos ver una cara de oveja renegada que esta es la carpeta este es el programa que debemos utilizar para utilizar le damos doble clic y se abrirá esta ventanita aquí te dice el idioma si quieres cambiar en inglés normalmente va a estar configurado en español en información bueno esto no me da que ser listo eso es todo lo que puedes hacer para instalar ahora para montar la imagen con este archivo si tú tienes windows 7 windows 8 mira aquí estamos el archivo iso simplemente le damos clic derecho en el archivo iso que te dije antes y te vas donde dice abrir con en windows 10 y en windows 8 debes hacer esto también si quieres en windows 10 puedes instalar y hacer lo mismo pero ya con esto de acá suficiente entonces te vas aquí donde dice abrir con y te va a salir la cara de la oveja renegada que puedes ver le das clic aquí también tengo demon tools que este lo vas a instalar lo puedes ver en otro vídeo en este no así que te vas en abrir con y señalas la oveja listo ya se montará se va a montar la imagen ahora te vas de nuevamente a tu equipo y aquí estará montado mira nuevamente abres y ahí encontrarás todos los archivos de archivo y se le das en clic instalar si es que es programa o si es que es como te puedes ir juego le hacen instalar y ya comenzarás a instalar automáticamente así mismo los archivos puede ser archivos que están subidos en la iso entonces aquí encontrarás y se abrirán todos como desmontar pues sin ser sencillamente para desmontar es muy fácil lo que debes hacer es lo siguiente te vas a ir de nuevamente a tu equipo y aquí en tu equipo le das de nuevo clic derecho y expulsar listo expulsó así de sencillo es utilizar este programa y así sencillo es de montar imágenes iso o abrir imágenes iso espero que te haya gustado este vídeo recuerda que puedes encontrar todos los links de descarga en mi blog que te voy a dejar aquí en la descripción este vídeo nos vemos hasta la próxima y y y y y y y